¡Suscríbete al canal! Porque él lo está checando por internet, ahí ya di la nota como tal cual, así es que vamos a checar ese dato. Así es que vámonos rápidamente, continuamos con nuestra información deportiva. Pablo, creo que tienes una nota muy importante que mandar. Así es, bueno, vamos a ver lo que sucedió también en el tiro con arco este fin de semana, porque bueno, esta fue también una eliminación para la etapa estatal para lo que va a ser Olimpiada Nacional. El pasado fin de semana se realizó la etapa estatal de Olimpiada Nacional en la disciplina de tiro con arco, donde solo se presentó el club de tiro con arco Mendióla Cotier de alta precisión. Esta fase se realizó en la pista de Tartán del Tequio, donde se colocaron las dianas para que los nueve tiradores que se presentaron tuvieran la oportunidad de buscar su pase a la etapa nacional. Sobre esto nos comenta Antonio Mendióla Cotier, entrenador estatal. Se le hizo invitaciones a algunos clubes aquí en Oaxaca y a algunos fuera del estado para que se incorporaran a esta competencia, porque les repito, es clasificatorio, eso es muy importante que no falle. Desgraciadamente ya no tuvimos la respuesta que esperábamos, algunos, como le comentaba hace rato, reciben y dan las gracias por la invitación, otros reciben la invitación, pero ni siquiera se molestaron en decirles no voy a ir o no muchas gracias. Entonces, desgraciadamente, tenemos muy poca asistencia. Estamos hablando de nueve tiradores y los nueve tiradores son de la misma escuela de tiro con arco. No tenemos de otro club, no tenemos de otra región, ni mucho menos de otro municipio. Después de los dos días de actividades, Oscar Ibarra Hernández consiguió el primer puesto en la categoría cadete, quedando en la segunda posición Benji Mortera Aventura y en el tercer lugar Fabián Nava Sánchez. En cadetes femenil, Dana Odelo Lavariega consiguió la posición de honor, dejando a Karime Gutiérrez y a Gabriela Lázaro Maldonado en el segundo y tercer puesto. En la categoría juvenil mayor varonil, Ignacio Acevedo fue primero, mientras que en la femenil, Paola Castellano Torres fue primer lugar. Hasta el momento, solo Dana Odelo y Karime Gutiérrez han conseguido su pase al nacional, mientras que los otros tiradores tendrán la oportunidad de buscar su pase en el torneo que se realizará en próximos meses en la UNAM. Sobre los objetivos en estos próximos torneos, nos habla el entrenador estatal, quien también envía un mensaje para los padres de familia. A veces peco de presuntuoso, pero hasta ahorita hemos fallado los dos torneos nacionales que hemos sido oficiales, porque el nacional fue por invitación, y me deshicieron mi estrategia, que llevaba yo dos equipos para las medallas de oro y se deshizo, los dos niños tuvieron que venirse de regreso, pues ya no tuve la oportunidad de medallas de oro, pero ya con mi primera competencia nacional oficial, pues nos trajimos dos medallas de oro. La segunda oficial, nos trajimos tres medallas de bronce. Entonces, pues hasta ahorita no nos hemos venido sin ninguna medalla y no va a ser la excepción ni la Olimpiada ni el Juvenil Nacional. Y por favor pedirles a los papás que tengan mucha precaución a dónde meten a sus hijos, porque ya hay clubes que cualquier persona que porque haga un arco ya se siente entrenador. Para ser entrenador hay que ser capacitado, yo soy una persona certificada de alto rendimiento, entonces me siento con la seguridad de que no va a ocurrir un accidente con las personas, pero en este caso los niños, que estén bajo mi tutela. Pero por favor pedirle a los papás que si alguien les invita a un club, que sepan a dónde van a meter a sus hijos por las precauciones que hay que tomar y medidas de seguridad que hay que tomar. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Y vamos a dar una vuelta por la Liga Bancomer MX. Cristian Chaco Jiménez fue operado con éxito del pómulo después de sufrir un choque con el delantero del Atlas, Jefferson Duque. El golpe le provocó dos fracturas en el arco psicotomático y dos fracturas en el sigoma, estructuras que forman la órbita y el párpado, por lo que el argentino terminó en el quirófano. La operación se realizó con éxito en un hospital privado de la Ciudad de México. Se espera que el jugador esté fuera de las canchas de cuatro a seis semanas. Iván Estrada, el campeón del fútbol mexicano, Tigres de la Autónoma de Nuevo León, informó que el lateral mexicano Iván Guti Estrada sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y rotura del cuero posterior del menisco lateral. La directiva felina informó que el jugador será operado y estará fuera de las canchas por seis meses. Estrada se suma a la lista de los lesionados del club entre los que aparecen Gurgendam, Damián Álvarez, Jesús Dueñas, Jorge Torres, Nilo e Israel Jiménez. Heriberto Ramón Morales fue despedido del puesto de director deportivo del Atlas del Guadalajara. Al parecer, la directiva ya no tuvo más paciencia y decidió por comenzar a cortar cabezas por los malos resultados del equipo que marchan en penúltimo en este torneo de la clausura 2016. Los camoteros del Puebla aseguraron su permanencia en la primera división del fútbol mexicano después del empate ante el campeón Tigres de la jornada pasada torneo de clausura 2016. Con este resultado, la lucha por la permanencia se centra en Morelia, Chivas y Dorados, aunque este último parece ya no tener esperanzas de salvarse. Los Pumas de la UNAM se enfrentarán el domingo 27 de marzo a Alebrijes de Oaxaca en partido amistoso aprovechando el receso por la fecha FIFA. El encuentro se llevará a cabo en el marco de la inauguración del nuevo Estadio del Tecnológico de Oaxaca, que será la casa del equipo oaxaqueño que milita en la Liga de Ascenso Bancomer MX. Con información de Alfredo Canseco Brenna para MBM Deportes. Pues así las cosas en la Liga Bancomer MX y en estos momentos le anunciamos a ustedes que tenemos el placer de que usted por favor pase a firmarnos y a poner su autógrafo en el muro. Antes de eso, perdón Naye, escuchando las notas, uno de tantos anólogos que tenía ganas de escuchar, Naye, nos gustaría que nos compartan. Tenemos exactamente 40 segundos contigo para que nos cuentes esa anécdota porque te vimos que señalaste, esa portería fue donde tú tuviste esa lesión. Coméntanos. Sí, en esa portería que al final salió, tuve la mala fortuna de salir lastimado, me fracturé pelvis con fémur en un partido contra Yucatán. En el momento, pues, estás jugando, no sientes nada, seguí jugando, pero sí, al final ya empezaron los dolores y ya después de este partido. Pero es que todavía de esa lesión seguiste jugando. Sí, seguí jugando porque, bueno, pues, no, es la ingles, no te preocupes. No, le digo, me truena algo por dentro, Doc. No, es la ingles, dice. Bueno, pues, así le tuve que hacer la ingles y hasta que finalmente tomaron placas, se descartó y sí, estaba yo. Cuchillo. Y ya después, quirófano. Madre santísima, mira nada más las anécdotas de los jugadores. No, pues, ahí está. Pero ahora sí, por favor. Ahora sí, venga, por favor. Autógrafo. Ah. Venga, todo suyo nuestro. Oigan, usted que está alto, ahí a donde, ahí a donde. Aprovechando, ¿no? Más arribita, más arribita. Eso, mero. Venga. Venga, Marce. Mira, muy bien. Qué bonito. Bonita firma. Bueno, vamos a este. Así me he tardado, es un montón. Sí. Me he tardado, es de 21, con el número que siempre jugué. Ah, ok. Y aquí abajo, a mi estado que siempre defendí. Ah, qué bonita firma. Esa es la portería, ¿es correcto? Esa es la portería. Es una portería. Es una portería. Oiga, ¿y así siempre firma? Así siempre firmado. Qué bonita, mira, con mucho significado esta firma. Está padrísima. Número 21. Oye, un fuerte aplauso por todos. Gracias, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente la firma, ¿verdad, Pablo? Sí, sí. Y bueno, ya estamos llenando esta palestra. No, no, ya ahí va, ahí va poco a poquito nuestro muro de nuestras mejores personas de la llave. Exactamente. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya terminó el programa, público querido. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, un gusto. Es un placer. El placer es mío, es de nosotros. Muchas gracias, público querido. Nos vemos en Chiapas. Recuerden que es el deporte. Jueves en Chiapas. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Revista Gran Cinema Oaxaca Presentó